La oclusión es un tema sumamente importante que muchas veces no nos gusta mucho, no nos gusta mucho revisar. Cuando se hablaba de oclusión clásica de hace un montón de años, donde le decían a uno que la oclusión del paciente o era perfecta o no funcionaba o iba a generar un problema y uno tenía que tener contactos en todas las cúspides y todo esto, se trabajaba sobre esquemas oclusales que no eran viables desde el punto de vista realista, se trataba de ir a extremos donde todo tenía que ser perfecto o no funcionaba y eso hizo pues que la oclusión fuera un tema que a mucha gente no le agradaba. Después empezaron a cambiar las corrientes hasta que llegó gente donde simple y sencillamente la oclusión no le importaba y se fueron al otro extremo y empezaban a hacer rehabilitaciones que se veían bonitas sin importar cómo estuviera el aspecto oclusal. Entonces teníamos dos extremos que tenían bastantes problemas. Uno, hubo una parte oclusal muy estricta donde se pretendía lograr objetivos que no eran estables en el tiempo como tener un montón de puntos en lugares particulares y que se mantuviera todo perfecto hasta puntos donde a la gente no le importaba. Lo que es importante saber es que si bien es cierto como mencionaba en algún momento, la persona tiene una capacidad de adaptación, tenemos que tratar de no exceder ese límite porque podemos generar un problema no sólo en nuestras restauraciones, que sería el menor de los problemas porque si generamos algún problema en nuestras restauraciones, la cambiamos y listo. Pero no generar un problema en el sistema, sobre todo pensando en la parte muscular y en la parte articular. Entonces la oclusión tiene un rol muy importante, no sólo desde el punto de vista de eficiencia masticatoria, que es importante porque al final de cuentas es una de las funciones principales del sistema estomato gnático sino también pensando en lo que es salud articular y salud muscular. Aparte de esto, como les decía, lo que es la estabilidad o la longevidad de nuestras restauraciones va a ir muy ligada a la parte de oclusión. Entonces los conceptos oclusales hoy en día hay que manejarlos desde un punto de vista clínico, pero hay que tener mucho cuidado porque la estabilidad, como decía, no sólo de las restauraciones sino aún más importante de la salud general del sistema estomato gnático va muy ligado a la oclusión y eso es algo que hoy en día hay que hay que reforzar mucho y hay que reforzar mucho desde el punto de vista práctico porque cuando se habla de oclusión desde el punto de vista meramente teórico, sin ligarlo al componente práctico, normalmente es un tema que la gente no le queda no le queda muy claro porque dice bueno, esto en realidad cómo me va a servir a mí para la parte clínica. Entonces sí hay que hay que ligarlo mucho en la parte teórica con la parte clínica, la parte práctica, cómo hago yo para llevar una oclusión saludable a mi paciente y saludable a mis restauraciones también.